Juro que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentí como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no, yo, es culpable la situación Y quede claro por ese beso que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no, yo, es culpable la situación Que quede claro por ese beso que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso